Bueno muchachos, vean, ya estamos asentando cigüeñal, veanlo por aquí lo tengo En el video anterior les estaba diciendo que les voy a mostrar como se quedaba tanto biela como bancada Entonces, aquí les voy a mostrar como es el asunto, como el activado, pues a ver Vean, aquí tenemos en el cigüeñal montado las bielas, los pistones Entonces, les pongo papel periódico, a mí me gusta hacerlo con papel periódico También lo pueden hacer con plastique ahí como deseen Entonces, le pongo papel periódico y se quedó que la biela se prende Ahí están frenadas todas, no giran Entonces, está bien de holgura Ahora lo que voy a hacer es quitar el papel periódico que les puse Y chequear que gire suavecito la biela ahí en el cigüeñal Luego montamos el cigüeñal aquí y hacemos lo que más se puede quitar ahí Y ya les muestro Bueno, vean Tenemos que giren suavecito Que tengan tolerancia Lo están girando suavecito, vean Que belleza Vean Todos tienen tolerancia Y ahora ya Quitamos ahí Montamos el cigüeñal aquí Bueno, vean Echamos el Lubriplate Vean Esto es para Que no O sea, esto lo podemos lubricar con aceite Pero pues por la gravedad obviamente Va Caer al cárter Apenas yo volteé el motor Va a ir escurriendo Entonces cuando yo prenda el motor Va a prender muy en seco mientras Lubrica Por eso usamos Lubriplate Porque ya no se va A caer ahí la cremita Tenemos aquí los rociadores Vean El otro está aquí Ahí tenemos rociadores Ya vamos a montar El cigüeñal Bueno, aquí ya tengo el motor Bloqueado Ya se frenó Porque le pusimos el papel Veo aquí en el cilindro número 3 Vean La banca número 3 La voy a retirar Para que ustedes observen Tengo el papel periódico Vean Y ya lo quitamos Y Lo que prosigue Es Darle El torque Ya Al cigüeñal Porque ya sabemos Que quedó Perfectamente Asentado Bueno Vean Aquí ya tenemos Todo torqueado Pueden ver Las marcas Dice que lleva 66 libras Más 90 grados La bancada Y 44 libras Más 60 grados La viala ¿Qué hago yo? Yo cojo Y Le doy los grados De acuerdo Al Al tornillo ¿Qué hago yo? Cuento Cuántas caritas Tienen el tornillo O sea Aquí hay una Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Multiplico Seis por seis Treinta y seis Entonces Cada carita Equivale a 60 grados Ya yo escojo Carita y media Para 90 Y aquí una sola carita Para 60 En la viala Y ya ahí doy torque Que me coincida En todas las marcas Y Ya ahí quedo Tranquilo Para seguir armando Todo está lavado Entonces Ahora si no Ensamblar Bueno Ahora como queda Es Tenemos ya El tres cuartos armado Y ya Cintadito Ya pusimos aquí el retenedor Atrás Nos falta solamente Cabeza de vaca Por eso Ya tiene Infriador de aceite Tiene prácticamente Todo Y ahí lo vamos a voltear Si tenemos Tiempos Y ahí Lo volteamos Y Queda listo Para montar pulas Y montarlo Ahí al motor Vea el carro Ya queda Nítido Tiene Tiene Gracias.